Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Eucaristía correspondiente a la decima quinta semana del tiempo ordinario. Desde Televida, canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. Hoy celebramos la fiesta de Santa María Magdalena. Jesús la liberó de siete demonios y nunca más abandonó a su Señor. Felicitaciones y abundantes bendiciones por el 45 aniversario de la ordenación previsteral de Monseñor Diómenes Espinar de León, Obispo de Mao Montecriti. Oramos por los difuntos. Mariano Núñez, Jesús Núñez, Juan Almonte, Esterbina Almonte, Ignacio Díaz, Teodora Rodríguez, difunto de la familia Pérez Novoa, Maritza de Vallejor, Hilario Jaime Pozo y Cecilia García. Intención especial por los televidentes y donantes de Televida y por las armas del pulgatorio. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía, reverendo padre Francisco Castillo Montilla, de la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia, acompañado del diácono Rafael Martínez. Yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede, yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos, Echal fuera demonios, resucitan los vueltos Yo sé que Él puede, yo sé que Él puede Yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este siempre con todos ustedes Con nuestro Espíritu El Señor Jesús nos invita a la mesa de su palabra Y de la Eucaristía Y nos llama ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores E invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Oremos Oh Dios, tu unigénito Confió a María Magdalena Antes que a nadie El anuncio de la alegría pascual Concédenos por su intercesión y ejemplo Proclamar a Cristo Y que le veamos reinando en tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén La primera lectura nos habla del enamoramiento de María Magdalena por Jesús Escuchemos Lectura del libro del Cantar de los Cantares Así dice la esposa En mi cama por la noche Buscaba al amor de mi alma Lo busqué y no lo encontré Me levanté y recorrí la ciudad Por las calles y las plazas Buscando el amor de mi alma Lo busqué y no lo encontré Me han encontrado los guardias Que rondan por la ciudad ¿Visteis al amor de mi alma? Pero apenas los pasé Encontré el amor de mi alma Palabra de Dios Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Oh Dios, tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Acostada sin agua Mi alma está sedienta de ti Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Sensaciaré de enjudia y de manteca Y mis labios te alabarán jubilosos Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y mi diestra me sostiene Mi alma está sedienta de ti, mi Dios El evangelio está tomado de San Juan En este evangelio se nos revela El amor de María Magdalena a Jesús Que se tradujo en entrega y servicio Nos ponemos de pie para escuchar La proclamación del santo evangelio Canta al Señor toda la tierra Porque eres nuestro Salvador Todos los pueblos proclamemos El Señor es nuestro Dios El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del santo evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer Cuando aún estaba oscuro Y vio la loza quitada del sepulcro Fuera junto al sepulcro Estaba María llorando Mientras lloraba Se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados uno a la cabecera Y otro a los pies Donde había estado el cuerpo de Jesús Ellos le preguntan Mujer ¿Por qué lloras? Ella le contesta Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Dicho esto Da media vuelta Y ve a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Jesús le dice Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano Le contesta Señor Si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo recogeré Jesús le dice María Ella se vuelve y le dice Raboní Que significa maestro Jesús le dice Suéltame Que todavía no he subido al Padre Anda Ve a mis hermanos y diles Subo al Padre mío y Padre de ustedes Al Dios mío y Dios de ustedes María Magdalena fue y anunció a los discípulos He visto al Señor Y ha dicho esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas La iglesia celebra hoy la fiesta De María Magdalena Que es la apóstol de los apóstoles Como hemos visto en el Evangelio Ella fue que anunció a los apóstoles Que el Señor había resucitado Y es interesante ver un poco la vida de María Magdalena El Señor había expulsado de ella siete demonios El Señor Y había dado este amor Hacia Él Como nos lo quiere dar a ti y a mí Como veíamos en la primera lectura Nuestra alma es femenina Nuestra alma Decía San Agustín Tiene que descansar en el Señor Nuestra alma Siempre está en busca del Señor Como María Magdalena Puede ser que nos hayamos ido detrás de otros dioses Pero hoy el Señor Nos da un ejemplo a través de María Magdalena De que sí se puede De que sí se puede amar verdaderamente al Señor Y ese amor al Señor Nos lleva al servicio Ninguno en la iglesia podemos servir Si no tenemos ese amor a Cristo Lo que nos recuerda esta fiesta Ella dio su vida y sus bienes por el Señor Nosotros también estamos llamados A dar nuestra vida Nuestros bienes Al Señor El bien mayor que nosotros tenemos Es dar nuestra vida al Señor Y no pensemos solamente en el ámbito vocacional Sino como hijo de Dios Yo te he llamado a dar la vida Por los demás Y ese encuentro con el Señor Ese reconocer al Maestro Como hizo María Magdalena Es lo que el Señor nos llama siempre Reconocer que eres nuestro Salvador Que eres el Maestro Eres quien nos instruye Estamos viviendo en un mundo En que tanta gente se va detrás De personas O de cosas Y quiere dejarse instruir malamente Pero el Señor Nos recuerda que Él es nuestro Maestro Y como María Magdalena Estamos llamados a ser testigos De la resurrección Poder ser apóstol de los apóstoles Poder evangelizar en esa sociedad Que tanto lo necesita La evangelización es el fundamento De la iglesia No podemos pensar Que transmitir la fe Evangelizar Es algo pesado Sino que es la llamada que tenemos Todos los hijos de Dios A ser discípulos misioneros Que por intercesión de María Magdalena El Señor nos dé esta gracia De poder evangelizar De tener este encuentro con Él De como María Magdalena Poder reconocer nuestros pecados Poder dejar que el Señor haga esa obra Maravillosa en cada uno de nosotros Esa obra de salvación El Señor nos promete hoy La vida eterna Si hacemos su voluntad Como lo hizo María Magdalena Que así sea No ponemos de pie Después de haber escuchado La palabra de Dios Que nos aseguraba Que Él vela por su pueblo Y que viene a establecer su justicia Presentemos nuestras oraciones Confiadamente Y digamos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Para que la iglesia Sea cercana y abierta Dispensadora de gracia y perdón Testigo Creíble del amor de Dios Ante los hombres y mujeres Del tercer milenio Oremos Pero pedimos Señor Para que los responsables De velar por la paz Y la justicia Experimenten la protección de Dios En sus proyectos Y sean pronto una realidad La concordia Y la convivencia Entre los pueblos Religiones Y raza Oremos Para que cuantos Hacen el mal Explotan a los más débiles Y tienen el justo salario De sus obreros Reciban el don de la fe Y vivan con ilusión En el camino del bien Y la verdad Oremos Pero pedimos Señor Para que a los misioneros Y los que son perseguidos A los que están cansados Y desanimados El Espíritu Santo Le dé el don De la fortaleza Y consuelo Oremos Pero pedimos Señor Para que la misericordia De Dios Se manifieste A los enfermos De resignación A los que sufren Y a todos los Ayude a vivir Con paciencia Y amor Oremos Para que A nosotros Pueblo elegido Por Dios Para celebrar La Pascua De Jesús Se nos dé Un corazón dócil A su voz Y vivamos Cada día Lo que profesamos En esta celebración Oremos 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 O Dios Que por la pasión Muerte y resurrección De tu Hijo Nos mereciste Una vida nueva Y nos llamaste A anunciar La justicia Y el derecho Atiende benignamente Las oraciones Que en nombre De toda la iglesia Te hemos presentado Y haz que Perseveremos En el bien Y la verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Haz que sepamos Buscar Para encontrar Tu ser Como lo hizo María Que tu mensaje Escuchó Y dijo Y dijo Un sí Generoso Para conservar Tu amor Como lo hizo María Que tu mensaje Escuchó Y dijo Un sí Generoso Para contemplar Tu voz Que tu mensaje Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para escuchar tu voz Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos Recibe Señor los dones Que te presentamos En la conmemoración de Santa María Magdalena Cuyo sequio de amor Aceptó con tanta misericordia Tu Hijo Unigénito El que vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos que matar a su Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Aclamarte siempre Padre Todopoderoso De quien la misericordia no es menor que el poder Por Cristo Señor nuestro El cual se apareció visiblemente en el vuelto A María Magdalena Pues ella lo había amado en vida Lo había visto morir en la cruz Lo buscaba y asente en el sepulcro Y fue la primera en adorarlo Resucitado de entre los muertos Y Él la honró entre los apóstoles Con el oficio del apostolado Para que la buena noticia de la vida nueva Llegase hasta los confines del mundo Por eso Señor nosotros Llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles Y con todos los santos diciendo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Lleno está en el cielo Y la tierra de su gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están los cielos Y la tierra de su gloria Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosana Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será deslamada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor 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 Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu presencia Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Y ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevará su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José De los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieres a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todos los males Señor Y concérenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Les invito a compartir Un abrazo de paz Oh, coldero Oh, coldero Coldero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh, coldero Oh, coldero Coldero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh, coldero 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 de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos Danos La paz Este es el coldero De Dios Que quita El pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor El cuerpo de Cristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Comunión espiritual Comunión espiritual Jesús mío Creo firmemente Que está En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Tenerte Dentro de mi alma Ya que ahora No puedo Recibirte Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubieses Venido Te abrazo Y me uno A ti No permitas Que me aparte De ti Amén Que hermoso son Los pies sobre los montes De aquel que trae La paz Proclama buena Nueva anuncia Salvación Dios es rey 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 Dios es tu rey, Dios es rey, Dios es rey, Dios es rey. Dios es tu rey, Dios es rey. Oremos. Dios es rey, Dios es rey, Dios es rey. Amén. 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 Amén.